Me da ese trabajo pensar de mi vida antes de mis niños. Es como que uno borra cinta porque todo comienza una vez uno tiene estas criaturitas. Amigas de Mamás Latinas, para mí es un honor en este momento estar conversando con una chica que amo, que admiramos muchísimo aquí en Mamás Latinas y que conozco de hace tantos años. Bueno, todas las conocemos de hace muchos años. A nuestra querida Roselyn Sánchez, mi amor, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo ha llovido? ¿Tantos años? Ha llovido. Ha llovido mucho. Dios mío, me acuerdo que nos conocimos hace muchos años en un evento. En aquel tiempo todavía no eras mamá. Ahora eres mamá de dos. Dos. La niña me cumplió once y el niño me acaba de cumplir cinco. ¿Cómo ha sido para ti cómo te ha tratado la maternidad? Y una de las cosas que te quiero preguntar es, ¿cómo ha sido para ti la diferencia de ser mamá de una niña y de un niño? Oh, my God. Mira, la maternidad me ha tratado espectacular. De verdad que yo me da este trabajo pensar de mi vida antes de mis niños. Es como que uno borra cinta porque todo comienza una vez uno tiene estas criaturitas. Ha sido unos años de aprendizaje, de mucho sacrificio, porque tener babies no es fácil. Máximo en esta carrera mía, de mi esposo, que yo viajo tanto. Pero ha sido muy, muy lindo, de verdad. Y la diferencia del Nelly y la nena, bastante. Para ser honesta, primero que ellos son súper distintos. La niña es más independiente, la niña es más fierce. Ella es más atlética. El niño es más ñoñito, es bien cariñoso. Yo estoy arrematada, como se dice en mi país, arrematada con Dylan. Yo, oh, my God. Con los dos, porque, oye, son mi vida. Pero uno como mamá, tener varoncito es como que, oh, my God. Y mi mamá, que tuvo tres machos y después me tuvo a mí. Yo soy la única niña y la menor en mi casa. Mi mamá siempre me decía que los varoncitos para la mamá era como otra cosa. Y yo siempre ofendida cuando me decía así, yo ofendida. Pero ahora entiendo. O sea que en tu caso sí podemos decir eso que dicen de que el varoncito es de la mamá y las niñas son de papá. Mi niña es de papá totalmente. O sea, se vela, ella, primero que mi marido piensa que es mamá y papá. Entonces, él se ha creído el rol de las dos personas. Mi niña es así. Yo pienso que es de otra vida. Porque esas dos almas se conocen y están conectadas de mucho antes de esta experiencia terrenal. Yo estoy convencida de eso. Y el niño es loco con su papá también. De verdad que sí. Pero también conmigo es una cosa. Yo sé que toda la vida él va a ser, yo voy a ser el amor de su vida. Así quisiera. Una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que ha sido tu carrera a lo largo de tantos años es que, como dije, siempre te has mantenido vigente haciendo cosas diferentes. Ahora mismo estás con este proyecto Mi Vida de Canela.tv. Pero también tienes He Said, ella dijo que es un podcast. También en Mira Quién Baila. Cuéntame sobre este proyecto. ¿Qué te llamó la atención? Es un proyecto donde te sientas a hablar sobre tu vida. ¿Qué te llamó la atención de hacer este proyecto? Muchas cosas. Mira, uno siempre piensa, no piensa, uno como artista, cuando uno llega a un nivel y la gente te sigue por las redes sociales o ve tus películas o ve tus series de televisión, siempre te ven como una figura acá arriba, como la percepción de uno como artista como intocable, como que se hacen esta misma historia, esta paja mental en sus cabezas de quién es uno. Una serie, docu-series así como Mi Vida, que te dan la oportunidad de tú sentarte y que te vean en un tono más humano, que tú puedas contarles acerca de intimidades que a lo mejor no conocían, que se den cuenta que uno siente y padece como cualquier otra persona, que uno llore igual, que uno se decepciona igual, que uno tiene problemas de maternidad, problemas con la crianza de pequeñito, mal de amores, la carrera te rechaza muchas veces, esas cosas que la gente no se imagina, que uno llora igual que todo el mundo y que uno sufre y que uno triunfa y está en victoria muchas veces y tenemos vidas súper agraciadas, pero somos seres humanos como cualquier otro. Entonces yo pienso que eso te acerca un poquito más a la audiencia, te aprecia más, te apoya más. Máximo yo que mira, como mi carrera 90% ha sido más en el mercado americano, hay mucha gente en Latinoamérica que no sabe ni que español es mi primer idioma. Entonces esto es una oportunidad para que conozcan que yo soy de esta islita en el Caribe, que me crié en clase media completamente normal, que soy la única de mi familia que está en este mundo en detenimiento, que soy una chica como otra cualquiera que se va de su país buscando un sueño y que ha trabajado muy duro. Y yo pienso que mediante mi vida, pues la gente ve ese lado tuyo que se puede identificar contigo más. Si hubiera una palabra que describiría tu vida, ¿cuál sería? Perseverancia. Si tuvieras que escoger el título de tu bioserie o tu película biográfica, ¿cuál sería el título? Así soy. Me encanta. Mis amigas de Mamás Latina, aquí Rosalind Sánchez desde Los Ángeles, invitándolas a que no se pierdan. Mi vida, un docu-series que está muy bueno, me van a conocer un poquito más. Espero que les guste, por Canela TV.